¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? No, no, no. Hemos decidido realmente crear un centro de atención, especialmente para los artistas, donde nosotros realmente tomaremos todo el apoyo para la creación del mismo, con los profesionales de la sala de que sean necesarios. Realmente nosotros teniendo toda la responsabilidad sobre el mismo, de la cual le solicitaremos a nuestro Presidente Globinadel, como también a todos los empresarios, amigos y cualquier comerciante que nos brinde su apoyo, así lo haremos, pero poniendo algo bien claro. Nada de esto tiene que ver con asuntos políticos, pero mucho menos vamos a depositar la confianza de lo que vamos a construir contando con el Gobierno, ni con ninguna u otra persona. Nosotros estamos dispuestos a asumir lo que tenemos que asumir de parte nuestra. Quien le habla a ese Jiménez, Jeffrey, que todo el mundo lo conoce, como artista. Y realmente nosotros estamos unidos a la causa. Le vamos a entregar esta y le vamos a suplir lo que sea necesario para él. Bueno, seré hecho un orden para nosotros poder cumplir y poder ser lindo. Ay, gracias, amén. Señor, mire, no han sido ustedes de que amén, no. El seré ese Señor que me lo mandó, porque a mí ustedes no quieren, ustedes saben, qué es lo que se llama. El papá de ese niño, tiene ese hijo que no trabaja. ¿A qué onda? Imagínense usted. El papá del niño. Mantener ese niño. Ustedes saben dónde están esas patinas. El papá del niño no ha hecho fe. ¿A qué se dirige? No, él no ha hecho fe. Él sabe cuestiones de ventanas, de este tipo de ventanas. Él trabaja en su taller de esto. Ventana de aluminio. De aluminio y de cristales. Yo quiero que usted me consiga copia de su célula de identidad para nosotros como el primer presidente conseguirle a usted. ayuda, para asistencia, para que usted pueda sentir el cuidado de ese niño y que usted también pueda ayudarse justamente. Por ese niño, por ese niño, nosotros vamos a crear algo que realmente en el sector empresarial y privado no se ha hecho para la gente que tiene en esta situación. No, no. No, no, miren. No, no. No, tío. Eso es tío. Que lo ha mandado ahí. Tío, o sea, este pobre. Para que ustedes me den una mano. No es señor. No, no. Yo no necesito. Ni comer. No. Yo tengo los de ese niño. Pero si no tengo algo que dar, le dicen que usted me da 10 pesos. Yo le pongo. Porque tengo que tener. A ese niño no me le puede pasar a entrar a la mujer. Nunca me le falte nada y no me le falte nunca nada a ustedes, no, no es fácil, no, porque como dice, fuerza y ánimo, porque imagínense, ustedes que se vienen de esa situación solo con ese niño, sin su madre, pero yo no me va a faltar, porque tú eres grande y te lo compro. Ay, madre mía, siempre me digo. Ay, que abrazo más lindo. Hijo que Dios me lo compara y me lo cura de muchas bendiciones, que nunca me le falte nada y que nadie me le toque a ese corazón. El fin pronto vendrá, realizaré mi última escena, mi vida, un acto pues, que presente por donde quiera.